Ahí va otro compadre, pa'l face Ah, ahí está, aquí grabamos a todos, aquí toda la raza aquí Mira Pechito, se volteó Pechito Ponte guapo wey, ponte guapo No puedo, no puedo, no puedo Lo que se puede hacer en calzada, claro que sí Así es, está echando luz Llega la tabaqueta y sale el charoto Aquí mi con, padre DJ que está Listo pa' galar Listo pa' galar Ahí compadre El helicottero Ya se le borraron las costuras en las botas Ya se le borraron las costuras en las botas Como le digas el precio burdo Te van a borrar Ay, puede ser Es de gorrión No se puede hacer el grupo 8 dólares, ¿no es de gorrión? ¿Cuánto cobras? 5 dólares, no sé ¿Qué chingas le estás volviendo en inglés o qué? En cuerito de las ranas Te mandan un saludote wey, mandan un saludote a Pancho y pistolas Un saludo para Panchito Dile que aquí andan sus camotones Qué coquita chingas Eh, va a hacer un portipel de celular Compadre, aquí estamos con Chuyín Saludito, compadre Está Houston El trailero del amor ahhh asi es como entran y asi es como salen si verdad wey un saludote para los boleros aqui enfrente de la iglesia el oxo pero en el oxo no venden cerveza hombre no el ese no porque ahi esta el cafecito y luego se la pasan bien mameliles jajaja Dale, ahí estamos. Saludate para todos los boleros. Aquí en la plaza. ¡Perro recorrido! ¡Irben Día y Queta!